¡Gol! A los 24 minutos del segundo tiempo apareció el Quequito Villalba, una combinación perfecta en el área para marcar el segundo a favor del cuadro Cajamarquino. Dos para UTC, uno para Cienciano del Cusco, gol apuesta total. Aquí está la repetición sobre la izquierda de Nia Gómez, levantó la cabeza Gómez por un servicio con el pie derecho, todos la dejaron pasar. Villalba para Gentile y la definición de Villalba en el 1-2 para poner adelante a UTC, gol de Villalba, gol de UTC, ¡Gol! Y una muy buena jugada, una muy buena jugada que termina con una pared dentro del área del Cienciano, prácticamente en el área chica tirando paredes UTC, con esa pausa que le dio a Alexi Gómez, que uno decía tiene espacio, capaz que se anima a ir al desborde, al centro, y él se toma una pequeña pausa, después termina en vez de ir...